Bienvenidos a mi tutorial donde os voy a hablar de las siguientes características relacionadas con el lenguaje Java. Voy a hablar del instance of, de la palabra reserva instance of, de la conversión de tipo entre objetos, del método getClass, de la ligadura dinámica y del polimorfismo. Antes de empezar os voy a hacer un repaso de las clases que he creado previamente. He creado la clase mamífero con sus métodos implementados y tal. He creado la clase perro, que la clase perro era de mamífero también con sus métodos implementados y la clase gato que también era de mamífero. Bien, una vez que hemos conocido los detalles vamos a hablar primero de la conversión entre tipos. Lo que vamos a hacer es una pequeña prueba, como se muestra aquí, en la que vamos a comprobar si, por ejemplo, un mamífero puede ser un objeto de la clase perro. Recordemos que la clase mamífero es la clase padre de perro. Y luego vamos a hacer la prueba, pero a la inversa. Vamos a hacer, vamos a crear un objeto de perro y vamos a hacer, vamos a inicializarlo con un objeto de mamífero. Si lo ejecutamos, nos muestra aquí que mamífero realmente se puede convertir en un perro, puede ser una instancia de perro, pero perro no puede ser una instancia de mamífero, porque nos saltaría el siguiente error, java.land class castException. Eso es porque la clase padre se puede inicializar con la clase hija, pero a la inversa no. Es una cosa muy bien a tener en cuenta. Una vez que hemos visto el método de reojo, vamos a verlo igualmente. El método de reojo se utiliza para comprobar a qué clase pertenece un objeto. Veamos un ejemplo. Aquí, con la clase, con el objeto mi perro, quiero saber a qué objeto pertenece, tanto mi perro como mi mamífero. Aquí he hecho un sistema openln, a los dos objetos le he puesto el método que es class, y nos saldrá a mi mamífero, saldrá al paquete que pertenece, que es mamífero, como podemos ver aquí, y a la clase, y al perro igual. El paquete que pertenece y a la clase. Una vez que hemos sabido esto, vamos a ver la palabra reservada instance of. Instance of es una palabra reservada que nos ayuda a saber a qué instancia pertenece un objeto. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí he creado dos objetos, uno que se va a llamar mi perro, que va a ser una instancia de la clase perro, y otro que le he llamado mi mamífero, que va a ser una instancia de la clase mamífero. Aquí he hecho dos if, uno para comprobar si mi perro es una instancia de perro, y otro para comprobar si mi perro es una instancia de mamífero. Y le he puesto el nombre, para que aparezca el nombre del perro, de mi perro, y una cadena. Y lo mismo para mamífero. Vamos a comprobar si mi mamífero es una instancia de perro y de mi mamífero. Si le damos a ejecutar, veamos como perro, exactamente, voy a poner esto un poco más grande para que lo veáis mejor. Perro, exactamente, es una instancia de la clase perro, al igual que también es una instancia de la clase mi mamífero. Pero mamífero no. Mamífero es solo de la clase mamífero. Porque mamífero solo se crea de la clase mamífero. Perro, que es la clase padre de perro. Aquí en perro nos da, nos da, nos da, va a mostrar los dos mensajes porque perro era de mamífero y por tanto mi perro es una instancia tanto del perro como de mamífero, que es la clase padre. Bien, una vez que hemos sabido esto, vamos a, vamos a ver esto. Este es un ejemplo que vamos a ver de polimorfismo. Hemos creado dos objetos, mamífero, los dos pertenecen a la clase mamífero y los dos los hemos inicializado de diferentes formas. Uno lo hemos inicializado con la clase mamífero y otro con la clase perro, como en la clase anterior. Esto se le conoce como polimorfismo porque nos permite que un objeto puede ser instanciado por otros varios. Por ejemplo, un mamífero podría ser una instancia perfectamente también de gato, por ejemplo. Si ponemos aquí mi mamífero gato, esto también nos valdría porque mamífero es la clase padre tanto de perro como de gato. Y ahora lo que vamos a hacer, eso es polimorfismo por un lado. Ahora os voy a hablar de la ligadura dinámica. La ligadura dinámica, os voy a hablar primero lo que he hecho. En la clase mamífero, en la clase padre he declarado dos métodos. El método comer, en la que pone soy mamífero y quiero comer. Y el método sobrecargado, comer igual que le he pasado una cadena. Y lo mismo, le he hecho lo mismo adaptándolo a perro. Bien, volvamos a la clase principal y lo que he hecho es que mi mamífero, tanto mi mamífero como mi mamífero 2, les he puesto, a los dos le he puesto que accedan al método comer y a los dos le he pasado una cadena por parámetro para que accedan a los dos métodos. Si ejecutamos, cuando se ejecuta, mi mamífero accede al método comer de la clase mamífero. Pone soy mamífero y quiero comer. Y mi mamífero 2, que es un objeto de la clase perro, accede al método comer de la clase perro. Pone soy un perro y quiero comer. Aquí que me he equivocado yo, que no lo he puesto en la clase perro. Aquí acceden los dos al mismo método. A parte voy a corregir este pequeño error. Soy un perro. ¿Vale? Ahora sí. Aquí los dos acceden al mismo método. Mi mamífero accede al método comer sobrecargado de la clase mamífero y mi mamífero 2 accede al método sobrecargado de la clase perro. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido.